¡Suscríbete al canal! 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 Ahora vuelvo No sé si entrar hoy Llevo unos días Ah Hay cositas Y luego puedes entrar a lo mejor te interesa No te lo puedo decir Porque a lo mejor Bueno a lo mejor no Porque soy un MG de cojones Pero a lo mejor te interesa Por eso digo que a lo mejor te interesa Ahora te digo Agregaste en Discord ¿Verdad? ¿O no? Bueno sé quién eres en Discord Te mando una solicitud en el caso de que no Perdón Gracias. 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 Ahora sí voy a por agua. Ahora vuelvo. Gracias. 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 Vale. Gracias. 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 ¿Te ocurre algo o...? Eh, que estoy un poquito enfermo para ver si me puede ayudar con eso. Ah, vale. ¿Dolor estomacal o...? Me duele un poquito la pastilla y no puedo ni caminar bien. Vale, vale, vale. Ni correr puedo. Vale, me espero un momento en la puerta y le preparo un ungüento rico, rico. Sí, sí, sí. Aquí lo espero. Sí, sí, sí. Tardo un poco. Sí, sí, sí. Vale. Esto es nuevo. Es una investigación que estoy haciendo y, en teoría, te va a ayudar mucho con el estampo. No se preocupe. Pero bueno. Ojalá que sí, ojalá que sí. A ver si... Esto es como una galleta para que se entienda. Lo toma y... Lo ha encontrado mejor. No, no, por favor. No, no, por favor. Ok. Mucho mejor, ¿verdad? Sí, mucho mejor. Muchas gracias, eh. Al final para tu favor. Y ahora sí podemos... Gracias, eh. Ah, va. Venga, pasa buen día. El ungüento funciona. No, no, no. No, 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 no. No, no. ¡Venga, sí! No. No, no, no. No, no. No, nunca, no. Ahí lo ha gustado. No, no, no. Nada. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!